Hola juegues de terror y cuidado a todo el mundo, estamos en Hellblade y bueno en un principio, vale, no sé si lo dije en el anterior vídeo o no, no me acuerdo, pero se tendría que solucionar un montón de los problemas que tenía con este juego por el hecho de que estoy usando la NVIDIA Share en su versión beta que permite grabar dos pistas de audio, así que teóricamente me ofrece lo mismo que el OBS, así que no tengo ningún motivo para ser el OBS de ninguna forma, bueno esto me acuerdo, más o menos, creo que se lo hice en el último vídeo, no me hace mucha gracia, mucho no lo voy a añadir, me da rabia este juego porque, ah, ahora no tengo miedo, vale, porque ahora estoy, ahora he conseguido como me lo sé, no tengo por qué tener ningún cuñetero miedo, ¿no? Un poco del juego del cuervo, que era el gajo, los portalitos estos y desaparecían y aparecían las cosas y todos los metabas, pero, esto es como, esta es la sensación más, más, yo esto cuando estuve jugando que me acojone tanto por la mierda de andar por el agua, no me acojone por el hecho en sí de, oh, me voy a asustar porque, no, es que, si os habéis luchado por la noche, vale, si os habéis bañado en una playa por la noche, por ejemplo, sabréis que no es agradable para nada la sensación y claro, ahora mismo no veo que hay debajo del agua, no sé si os percatáis de que veo verde y me meto hasta el cuello, entonces yo qué sé, ¿lo vimos? Creo que sí. Ahora, yo he de pasar por aquí, para que bajéis a esa escalera de ahí, oh, y ya está. A ver, aquí. Se han llevado notas a hacerse este juego y me alegra, la verdad, bastante, porque está muy bien hecho. Me alegra bastante porque, porque está bien hecho, la verdad, o sea, Ninja Theory se ha lucido muy mucho con este juego, tanto gráficamente como, pues, la historia, yo qué sé, a mí por lo, y la historia me llama mucho, ¿no? Por el tema de la esquizofrenia y toda esta mierda, me llama bastante, entonces, no sé, a mí me está gustando, o sea, aunque, hayáis visto que he tardado un montón en subirlo, más de la cuenta, la verdad, creo yo, porque dejo pasar mucho margen. Pero es que entre que han empezado los estudios con telecomunicaciones y tal, no estoy teniendo demasiado tiempo para grabar, entonces, estoy teniendo a compaginarlo como puedo. Esto sí que no lo he visto. ¿Dónde estás? Estoy aquí, estoy justo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene que cambiarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 No sé que estoy haciendo, pero vale No sé. Cuidado. Cuidado ustedes. ¿Dónde está el camino? ¡Hasta la puerta! ¡Rá! 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 ¡No te dejes ver! ¡Vámonos! ¡Mirá! ¿Dónde está? 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 Este era super sencillo Acabas de cambiarme las normas de fuego, ¿verdad? Ahí está la puerta Ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 Pero años después, con las palabras de Zimbabue, la oscuridad se vuelve con una venganza, una pesadilla. Todo el mundo sufrió. Mi padre no debería morir así. ¿Tenía? ¿Tenía claramente, Senua? ¿El sufrimiento que has causado? ¡Es tu culpa! ¡Vamos este plato! ¡Vamos! ¿Qué acaba de pasar? No me acuerdo ya ni los controles de combate, madre de Dios. ¡Ven! 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 Espérate, espérate. No vengas aún. Espérate un momento que me acuerde como me cubría. Vale, así me cubre y así pego. Cómo se pega, cómo se pega, no me acuerdo. Vale. 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 Ok, ok, que... yo creo que esto es porque lleva mucho tiempo sin... Ahí va... Lleva mucho tiempo sin pelear, vamos a poner una pelea para que se desestumbre otra vez. Esta espada creo que pesa más que la otra, porque se me deja distinta. Es como más lenta. La espada es sin pelear. ¡Como no! No se grita a una pelear. No se grita a una pelea con una mente asadida. ¿Qué es el espíritu? Los hermanos, mis hermanos, mis hermanos, y mirad lo que has hecho para ellos. Todo porque eres un cero, porque te abandres de tu cursa en vez de enfrentarlo. Cuando te abandres a tu padre, Ximbo, te abandres a tu deudas y te abandres a tu gente. ¿Por qué deben pagar por tu herencia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta que se acuerda! ¡Es un montón de cosas! ¡Como terminado! ¡Fácil, perdón! ¡Es así! ¡Llegó! ¡El! ¡Se terminó! ¡Esto es como se mataban! ¡Sí! Me van a ir. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! No sé por qué, no sé cómo. Lo he parado, pero no lo he pasado. Es todo como mucho más espectáculo. Por el culpa de los millones. Para esto hay que usar el foco. Ahí va. Ahora que tienen que hablar para decirme si me van a pegar o no por el trans o por el culano... Me cago en la leche. Tío, venga ya, amigo. ¿Esto es en el último segundo? ¿Qué va, Climbo? ¿Qué va? ¿Todo tiempo? ¿Pero dejarme? ¿Pero dejarme? ¿Qué va, Climbo? ¡Todo tiempo! ¡Esto es planilista para hacer la combatividad del pingüino! ¡No te no te viven! ¿Qué va, Climbo? ¿Qué va, Climbo? ¿Tú tienes? No te vayas, Climbo. No te vayas. No te vayas. Ha acabado. ¿Quién es? ¿Galina? ¿Mamá? ¿Dónde estás? ¿Estás una jodida regadera? ¿Estás una jodida regadera? Es definitivamente... ¿Has escuchado la voz de tu madre, Galina? ¡Mamá! ¡Galina! Ella llama a Zenoa. ¡Va a ella! ¡Apueda a ella! ¡Apueda a ella! Pero yo no. Yo tengo una tremenda... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Verdad? ¡Pedra! ¡Verdad! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡La música! ¡La música! ¡Por Dios! ¡Verdad! 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 Es que no puedo, no puedo, no puedo. Quería morir, no vale nada. Hay otro detrás. Mierda, quería darle a mi lado. Me ha matado, me tiramos así. ¡Acero, acero, 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 acero! ¡Amigos! Vale, vale, no sé por qué. Se había como... Se había... ...pichado, como... ...que cosa mala. ¡Acero! ¡Acero! ¡Focus! ¡Focus, ahora! Vale. End it. End it, ¡now! ¡Focus! ¡Focus! ¡Focus, ahora! ¡Focus! Y no veo nada, tío. ¡Ah! ¡Pues, ya! Yo voy a hablar. Yo voy a hacer eso. ¡Focus! ¡ £1,000! Que como esta en ingles mi tarda en procesar de información, tío. Se atacaba más rápido, tío. Espera ataque como más lento. Más peligros es que lo daba con antes, pero es que lo daba con antes. Llega a toque. No me acercara ahí, vamos. Con un palo hasta curarme. No, coño. ¿Detrás hay alguien? No. Están apareciendo. Tengo un fujo por si me tiran al suelo, pero me encanta hacer como un poco de eso. Mierda. Vale. Mejor que no sabía que se podía hacer. ¡Mete ya, por dios! ¡Muerte! Mierda. Antes de ver más peligrosas, se mete el escudo. Tengo que tener un encisionador por si no. ¡Vámonos! ¡No, no, no! Vale, 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 hemos enviado dos El del escudo esta tocado ya ¿Vale? Hijo de puta Tengo tanto tiempo con la pelea que me acabo hasta la misma, ¿sabes? Me han dicho que llevas como una hora sin pelear Vamos a hacerte cuatrocientas puñeteras peleas Vale, ahora por donde tengo que ir por aquí Oigo, me están viendo eso no No sabía yo que podía hacer eso No sabía que podía haber a los marotes, así que aparecen. Teniendo espacio, teniendo espacio. Teniendo espacio porque si no... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! 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 ¿Por qué aún teniendo? No, 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 no. No puedo, no puedo contar todo. Imposible esto. Todos corren, tío. ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña, tío? ¿Por qué, tío? No puedo. ¡Suscríbete! 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 Volve un hit Aquí está prisas Vale, todo pensado, es que hay 4 tío, es que hay 4 tío Venga ya Tengo el Focus por si me tumban Tengo elos Arriba Tengo el canal Velo en la gente ¿Puedo llegar? ¿No? No? No, no... ¿No? No, no... ¿O que no? ¿Jua ojo? Le he dado, le he dado bien, tío. A ver, en cuanto falla... ¡Venga, ya le he dado! ¡Vete! ¡Map! ¡Me he perdido! No, no veo nada, no veo nada en la cámara. No veo nada en la cámara. Le he dado bien, ahí le he dado bien. Ahí estoy seguro de que lo he dado bien, pero bueno. Otra vez le he dado bien. No, ahí ya está, vale. Solo queda este, perfecto. Vale, disculpad. Me han tocado. No timbre. Oh, ya. Acabe ya, por Dios. Pero me alegra poder defenderme por fin, la verdad. Le he parado el escudo por primera vez en mi puñetera vida. Dios. Bien. Por fin. No. 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 Me voy a ir por un brazo, estás de coña, ¿no? Estás de coña Se van a soltar Hostia, me va a pegar un boca, esa cabeza, esa cabeza Ay, no sé, mira, a ver si ya llegan I can't fight it anymore Not on my own Where are you, mother? I want to be with you Ay, no sé, mira, a ver si ya llegan That night, she gave up on her world To follow in the footsteps of her mother To go to a place where the darkness... Si no quieres que te pille la oscuridad Enciende una bombilla Y ya, ya me puedo suicidar, tranquilo Senua Look at me Eso estoy dando cuenta Pero nosotros como personas somos... Somos Dillion, creo We've lost so many And I've lost my father I can't lose you You said it I have blood on my hands I didn't say that You've done nothing wrong Zimbal was right Everyone will suffer Zimbal is a fake He is a hateful, bitter liar He's poison And his words still haunt you Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? No I am wrong Come back to me Please Please Don't you just stop in this college ¡Suscríbete al canal! Y ella le dio su palabra, nunca a sufrir. Todo lo que necesitaba era un poco de ayuda. Un poco de esperanza. Vale. Hay que ir allí. Esa es la razón de que hay. Bueno, me imagino que habrá que volver por donde he venido. Pero... Una espada rota como tu alma. No, 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 no. Sen... 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 ¡Mátame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Va bien! ¡Va bien el puñetero juego! Seguramente se vea bien el puñetero Kidd. Por lo menos no voy a 12 PPS como... En los anteriores... Con el OBS. Yo que se. Ahora voy a 35. Antes iba a 40. Vale. Eh... No sé por donde tengo que ir. Hay unas escaleras, así que supongo que por allí. ¡Ah, claro! Sí, tengo que ir a la caseta aquella. O sea que tengo que ir por allí. Por supuesto. Me encanta lo bien hecho que están los truenos. Por Dios. Que sonido, me encanta. Me la pone dura aquí. Vale, podría haber subido por ahí o podría haber subido por la escalera como he hecho. Espero que eso no signifique la vida de la muerte. Eh, la puerta puede llegar. Largo. Hombre, si se acaba de contestar es que les escucha culipollas. Vale. Esta es la puerta, ¿no? No sé. No sé. No sé. Aquí viene la oscuridad. Esto es saber que hay aquí, ¿sabes? Un bebé gigante. Como si hubiese venido. No sé. No sé. No sé. No sé. Es lo que yo veo. No sé. Parece el nombre de Fafni. escondió el tránsito en un hielo y no lo podía dejar. Y desde el malo en su corazón se convirtió en una criatura oscura. Un dragón. Cuando un enano se vuelve muy avaricioso, por ejemplo, es que no sé muy cómo explicarlo, ¿vale? Pero los enanos, hay un enano, no me acuerdo cómo se llama ahora, de hecho en el pan, por ejemplo, hay un personaje que es eso, literalmente eso. Un enano, por culpa de la codicia, ¿no? Los dragones son seres codiciosos. Entonces, un enano le corrompió la codicia y le echaba una maldición que era, eres codicioso como los dragones, pues ahora te transformas en dragón. Y le transforman en un dragón. Por la codicia. Y entonces siempre se ha dicho de... ¿Qué es eso? Porque los enanos... Entonces... 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 El hielo está estocando a ti desde las lágrimas. Tu espada no está en uso aquí. Interesante. Interesante. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a guardar el safe porque no me fío de... No me fío de no morir, básicamente. ¿Un momentito? ¿Veis a parar la grabación? No, no se para, vale. Hellblade enviará un archivo en Twitter. Hellblade. Perro de la sombra, puto. Odio mi vida y me autotorturo y pasa esto. ¡Hala! Ya puedo morir tranquilo que sé que no voy a perder nada. Vale, por allí hay oscuridad. Por allí hay luz. El sentido común me dice que vaya por la luz. No sé por dónde tengo que ir. Me lo queda igual, pero bueno, da igual. Voy por aquí. Es galini. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedes ir a cualquier lugar sin tu luz, toma la torta y mueve. ¿A esto iba? Está en el suelo, eh. Voy a seguir más por aquí. Que cadáver. Iluminar bien. Que no me fío. Una mierda de este juego. Vale, está en el suelo. Seguro. Fíjate. Hombre. Está esto. Está mal configurado este. Que casi está ahí. Para que lo coja. Eh, vale. Tiene que pelee. Pero no entiendo por qué. Tiene que pelee. Pero no entiendo por qué. Hay que cerrar la puerta. Hay que cerrar la puerta. Vale, tenemos una. Solo para distraptarla de su real misión. Tienes que sabes, pero no. Tienes que tu madre está trabada. No sabemos nada. O lo que te mostramos. El Dalian está muerto. No sé que me quieren decir las voces ahora. Pero bueno... ¿Esta puerta? ¿La puedo abrir? No. Hay unos cadenones ahí. Vale. ¡Tenemos una! Que ya es más de lo que teníamos antes No me gusta nada que haya una antorcha a la vella ¡Vamos! ¡Vamos! Es esta puerta, ¿verdad? No Pero esto... Está al megaba o como se llame Voy a encender Creo que es un juego de sombra Este de aquí Pero no estoy seguro No puedo abrirle las cadenas puestas No puedo abrirle las cadenas puestas Yo pruebo todo porque estoy perdido ahora mismo Estoy perdido y asustado Nunca es buena combinación Pero es que esto puede ser nada No sé que tengo que ver Ahí hay una Creo que esto me avisa de cierta forma ¿No? No Son como una AP No veo nada No veo nada No veo nada Estar aquí No sé por qué No sé por qué No se me ocurre, eh Aunque aquí está este Y faltan dos peces Y faltan dos peces No sé por qué No sé por qué No sé por qué tengo que hacer, eh Pero esto ahora mismo es... Por aquí Efectivamente Se van abriendo conforme la puede bloqueando, ¿verdad? Totalmente... No veo nada Aquí va a haber un susto Se la apaga la entorque Se la apaga la entorque No sé por qué No sé por qué Vale Ah, vale, coño. She once thought everyone could see them, I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, the people of Zimbel could see the monster in her. Just keep going. I'm going to... I'm going to... The torch will go out. Don't fix the torch. Go out. She has to keep going. Go towards the light. She can do it. She can't do it. She can't do it. Go. No. The light has gone out. Run! Run! Get through it as quick as you can. Mask! The panic is here. What was that? I don't like this. Run! 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 Go, 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 go! Go! Come on, oh, I lo veo. I've got to go towards you. She goes to me lost. What to do, I can see? Before I can get you for her? Yes I have to keep moving. grande de hacer un buen rato, y bueno, me he dado cuenta de que, bueno, no pasa nada, lo voy a dejar como fail ahí, que quede inmortalizado. Es que llevo, llevo como 3 horas por el juego encendido en segundo plano, porque se habían puesto a chillar y todo, y no podía, no podía grabar. Esos ruidos son el perro de ese malucho, y básicamente, ahora es cuando puedo verlo, deduzco que se verá una vez enciendo todas las antorchas, y será un juego de sombras, ¿verdad? Voy a encender las antorchas. Ahí está, ¿lo veis? ¿Veis la forma de...? Vale, El poste. Pero me falta una mitad. Ahí está el poste, que me iluminará la mitad que falta. Ahí... ¿Qué falta? ¿Qué falta en poste? Usa tus oentes. La he visto durante un segundo y de repente se me ha ido a la cabeza. No, no, no. ¿Dónde está el poste que falta? Ahí está. Se está recesando. Ahí está. Está ahí, si la estoy viendo. Ahí está. Tienes todas las ruedas. ¿Lo sientes? La esposa está caer dentro de tu mente, buscando una maldita. Pero no la va a encontrar porque es una mujer poderosa. Si permites que tomen eso como debilidad. Ahí está la puerta. Qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Hay que ir a la puerta. Y la madre está caer dentro de tu mente. ¿Dónde está su madre? ¡Nos! ¡Gracias por ver! ¡No! 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 ¡Qué haces! ¡Nos sobró! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sabes! Hay una runa... Cuidado con el agua... ¿Está aquí en la runa? ¿Donde he visto ya la runa? ¿Está aquí? No sé yo que estoy loco... Esperad... Aquí, por aquí... Ah, coño, por aquí... Vamos a pelear con el perro, que le voy a reventar... Vaya merendón que me ha acabado... Perfecto, he mirado los controles y salí... El ataque este es a la X, no a la B... No, 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 no... Ah, coño... Focus... 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 Ah, bien bien... Vaya... ¿Qué? 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 ¡Despite! 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 ¿Qué te pasa? No puedo... no puedo... no puedo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo paraba! Ahí sí Ahora ¿Hay otro? No, no hay otro De momento no hay otro De momento no hay otro No hay otro Cuando está uno jodido es cuando aparece el otro ¿Puedo? ¿Me quedas tú? ¿Me quedas tú, compañero? Hostia, vaya hostia, me ha metido Me quito compañero de OIM No encuentro la antorcha No encuentro la antorcha ¿Qué pasa esto? Ufff Eso está mal hecho porque No encuentro la antorcha Se ha puesto todo rojo Es que es absurdo En esta zona no me están dejando encender Ningún tipo de De farol ni nada Y eso no me gusta También os digo que significa lo obvio Significa que Significa que En algún momento tendré que correr Entre la oscuridad seguro Si Está por aquí No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Tiene que haber aquí una Tiene que haber aquí una Oh, mira eso Interesante Ha girado hacia allá Ha girado hacia allá A ver No lo veo Tampoco me gusta esto Está ahí La verdad es que tengo el fuego tan oscuro Que no es que no veo nada No 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 Enε Un J professional Esta mejor No Y Paso Tu Se Si He Un 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 ¡Suscríbete! Oye, ahora los juegos de sombras. Se ha llevado bien claro. Creo que hay un croquis. Es muy posible que me toque pelear ahora. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a guardar. Voy a ir a la carpeta. Que por si no lo sabíais, si abrís el explorador de Windows, ponéis %AppData, le dais a AppData, le dais a la carpeta local, le dais a la carpeta Buscáis Hellblade y ahí le dais a carpeta comprimida en zip y ya está. ¿Y ya habéis guardado vuestra partida? ¡Jorre, jorre! No! ¡Jorre! 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 Una tensión que, a mi parecer, puede estar más o menos artificial, pero no deja de ser una tensión para mí innecesaria, la verdad. Para que no pierdas la tensión del juego. ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no aprende? Pero... A mí no es que me... A mí... No sé, preferiría que... Me quites en estos puzzles de mierda. que ella le apena... esta es la inflaz y... El..... Pablo le apena pero va a seguir ¿te parece aquourd lo de hacer ¡Gracias! Sigurd usa la espalda primero para averiguar a su padre, y luego él y Rayan van a buscar a Fafnir. ¿Y veis a lo que me refiero? Para que no pierda la atención... Me toca pasar por ahí. Os voy a decir que haría yo si me sé en esta situación. Cogería a través de los barrotes, pasaría la antorcha, pasaría... ¿Vale? Como... como la... Bien. O sea que va a entrar un poco, ¿no? Vale, vale. A la de una. A la de dos. A la de dos. A la de dos. Haga menos de... ¡Sorten la puerta de la puerta de las ruedas! ¡Vamos! Es que deja de ver. Es que no veo, tío. Es que no veo. Ivo corriendo como un retromundio No, ¿qué coño? ¿Por qué? ¿Por qué se ha apagado entonces? Claro, ya entiendo. Necesito que se entienda algo de ahí. Pero no sé. Tengo que ir hacia allá, creo. Tengo que ir hacia allá y entenderá que el fuego de allí, de alguna forma. Es que no ves nada. Es que no ves nada. Es súper injusto. Esta mierda está hacha para que mueras. Varias veces, además. Venga, a ver si se puede ser más injusto. A ver si es posible. A ver si reventamos. Es que no veo nada. No ves nada. Es que no tiene ningún sentido esto. No ves nada. No ves nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te escuchas? Te escuchas. Te vengo para ti. Te vengo para ti. Te vengo. ¡Dillian! ¡Dillian! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Voy a hacer que procrees para matar a todos tus perritos! ¡Después voy a follarme a tus putos perritos! ¡Voy a hacer que tengan perritos amorfos! ¡Después los voy a matar a todos en tu puta cara! ¡Después de haber violado a tu puta dependencia! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Hombre, perrito! ¿Qué te piensas? ¡Que me sabes muy guay! ¿Qué te piensas? La peleza esa de mierda que llevas... ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Eres más que un gatito? ¡Ven! 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 Espesa al lavártelo ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Eres más que un gatito! ¡Ven! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Seguimos... Te llevo una puta asparada Aquí manda mis dos Seguimos por favor ¿Qué te pasa? 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 Hombre, ven aquí, hombre ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Levantate! ¡Sue no hace! ¡Sue no hace! Estoy parando No, entonces... ...seguimos por la garganta ¡Sue no hace! ¡Es que se te pasa! ¡Muy bien! ¡Sue no hace! 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 ¡Sí! ¡Oh! Ya se ha alcanzado este, eh Berrete Viene tú al parar este golpe Uff He parado No sé si como para si golpea No sé si como para si golpea No sé si como para si golpea ¡Andy! ¡Qué gastado, eh! Quiero pararle porque así se me recae el foco. Es que cuesta, eh. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está arrastrando, joder! ¡No, no, no! ¡Hombre, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven a jugar con Pepito Grillo! ¡Pudo perro de mierda! ¡No, no! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! La guardia para protegerse. Pero el malo puede venir de la mano detrás de la guardia. A familiar mano. Cald y cruel. He intentado fixingla con sus... Rituals. Kept her trapped in that hole. Pero ella no sabía qué es lo peor. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed... She wouldn't have survived. But... Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry my lord. She will save his soul. Even if this time... She can't save her own. I'm so sorry. 10 out of 10. She's dead. Forgive me Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shudder. But believe this. To give my mission to make me hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!